Suiza aguantó hasta el minuto 75 con un hombre menos, pero al final la selección chilena se acabó imponiendo por 1 a 0, bastó con el tanto de Marc González. La selección de Marcelo Bielsa queda ahora con 6 puntos y tendrá que enfrentarse en la última jornada a la selección española. Veíamos esas primeras ocasiones para los chilenos, con esas paradas espectaculares de Benaglio, primero al disparo de Vidal y después al de Matías Fernández. El mejor de su equipo, el arquero albético. En el minuto 30 llegaba la jugada que marca el devenir del encuentro, la agresión, por llamarla de alguna manera de Ballon Berami, a Vidal. Vamos a verlo en la repetición, tarjeta roja, exactamente por este codazo, no este sino el segundo. El árbitro considera que ha habido agresión y por tanto se queda Suiza con un hombre menos. Tuvo que hacer cambios, entonces Hitchfren, dejaba a su sitio Frey el delantero a Tranquilo Barnetta. Alguien necesitaba tapar la banda izquierda del ataque chileno. Un ataque que se creció teniendo un hombre más sobre el césped y que lograba en un tanto, eso sí, anulado en el 48 por fuera de juego. Y un ataque que por cierto había recuperado al chupete Suazo. Al que dejó su sitio en la segunda mitad todavía se le nota fuera de forma al delantero del Real Zaragoza. En Suiza Berami volvía, acabó expulsado, volvía Alex Frey, acabó fuera del terreno de juego y Senderos ausente por lesión. Todas las modificaciones sin resultado para los de Hitchfren. Más ocasiones Alexis Sánchez, pero siempre se topaba con Benaglio. Salvando del empate a Suiza nuevamente el portero helvético. De lo que no podía salvar era del 1 a 0 en el 75. Espectacular el centro de paredes, Benaglio no podía salvarlo todo. Vamos a ver la repetición porque pudo haber fuera de juego en el tanto de Marc González. Después tendría más ocasiones Chile para sentenciar en las botas de paredes. La mandaba inexplicablemente fuera en el 83 con todo a su favor, con la zurda. Otra más para Alexis Paredes en el 88. Lo vamos a ver en esa contra. Volvía a fallar Paredes una ocasión clarísima. Rompe muy bien con el recorte a Bergen, pero después peca de individualista. Pudo sentenciar, pudo matar el encuentro y sin embargo no lo hizo. Y en el 89 llegó a tener en sus botas el empate de Riyok. El tacorazo precioso de Hagel. Y el delantero de Suiza que no lograba las tablas en el minuto 89. Se agarraba Hitzfeld al banquillo, sabedor de Keral. Su última oportunidad para lograr las tablas. Venció Chile, perdió Suiza. 1 a 0 para los de Viena.